Habrá casi 50 argentinos y argentinas en el boli de Francia y España. ¡Es récord! 33 jambolistas nacionales teñirán de celeste y blanco la Liga Sobal. ¡Y es récord! Cerca de 20 basquetbolistas argentas se lucirán en España e Italia. ¡Y sí! ¡Es récord! Más de 15 futbolistas argentinas jugarán en el fútbol español. ¡Y es récord! Hoy Deporte B piensa el éxodo de deportistas argentinos a Europa. Bienvenidos y bienvenidas a Deporte B piensa, el primer podcast del canal público de deportes. Arrancamos con un tema que cruza por igual a varias disciplinas. La partida de forma masiva de deportistas de la escena local a ligas europeas, que en este 2020 está alcanzando cifras récord. Pero, ¿a qué se debe? Tal vez el fenómeno pueda empezar a explicarse por el volei. Disciplina que tendrá 24 representantes en la Liga Francesa y 22 en la Española. Martín de Rose, voz insignia del Vole y en Deporte B, explica. Tiene que ver con dos fenómenos. Tiene que ver con una situación de deterioro económico de los últimos años en la Argentina, sobre todo el proceso devaluatorio que genera que el cambio económico sea muy importante. Pero también es inevitable asociarlo con la calidad deportiva de los jugadores, porque si no sería injusto con lo que han hecho los jugadores argentinos y lo que ha logrado el volei argentino en los últimos años. A partir de la llegada de Velasco, por supuesto, ya venía pasando con el ciclo de Weber, que los mejores jugadores de aquella selección jugaban en el exterior. Pero con el ciclo de Velasco se terminó consolidando un fenómeno de, por ejemplo, 10 argentinos jugando en Italia. También el volei femenino empezó a pasar con la clasificación de las Panteras a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por lo tanto, se empezó a vivir nuevamente un fenómeno de la calidad de los jugadores argentinos muy instalada en las principales ligas del mundo. Y sumada también a este quiebre que provocó la pandemia, que hace que la liga argentina masculina, en muchos casos profesional, tenga hoy una situación de incertidumbre muy grande. Hoy se está discutiendo cómo se va a disputar la liga argentina. La liga femenina, que estaba en un inicio de camino de profesionalismo, todavía muy rezagado en un montón de cuestiones, también una incertidumbre muy grande en cuanto a su futuro, recién ya pensada para enero del 2021. Por lo tanto, tanto en la rama masculina como en la rama femenina, se empiezan a perder muchísimos valores de jugadores, que además crecieron de un nivel tal que también están para dar el salto en el exterior. Y además se vive un proceso que fue la liga francesa, que abrió las puertas de la mano de algunos argentinos. Nicolás Méndez, el hijo del entrenador Marcelo Méndez, Lisandro Zanotti, en principio, hace unos años atrás, Alexis González, hoy Facundo Santucci, y un grupo de jugadores como Sebastián Clóter, como Franco Massimino, que abrieron el camino definitivamente a un fenómeno extraordinario de casi 20 jugadores. Entonces, también en el femenino, con Yamil Anicetich, con Elina Rodríguez, hoy se vive un fenómeno muy particular en el que la liga francesa atrae jugadores argentinos y además atrae jugadores cubanos que jugaban en la liga argentina, por lo tanto el proceso es doble. Hashtag Pantera, C Deporte B, ¡cae la pelota! ¡A punto de Elina! Para entender el éxodo en primera persona, vale escuchar a los deportistas. Esto nos dice Elina Rodríguez, quien seguirá su carrera en el vóley francés. Yo creo que hoy en día somos muchos más los argentinos que nos estamos yendo a Europa, porque, nada, en esta situación de pandemia, Argentina se ve bastante afectada y no se sabe nada, digamos, todavía de cómo va a seguir el país, de cómo van a seguir los deportes en Argentina y Europa corre con una ventaja de que ya están haciendo vida normal. Creo que eso es algo, un factor muy importante y también que el vóley en Europa es profesional. Se nos brindan otro tipo de condiciones, ya sea salarios más altos y también condiciones a la hora de practicar nuestro trabajo. Así que creo que esas son, más que nada, las opciones de por qué tantos argentinos están yendo a jugar a Europa. La realidad es que el vóley masculino tiene una liga en Argentina un poco más competitiva, digamos, con muchas mejores condiciones que la liga argentina femenina y la realidad es que nosotras, como mujeres, estamos más atrás que los hombres en cuanto a estructuras, en cuanto, nada, esto es lo que te decía de la liga, nuestra liga es muy amateur. Entonces, nada, nosotras si queremos seguir creciendo y aspiramos a seguir estando en la selección y aspiramos a jugar en grandes clubes, no nos queda opción. Tampoco, digamos, no es que podemos decidir entre, bueno, me quedo en Argentina o me voy a Europa. Así que, nada, es una mezcla de todo. Claro, no solo en España y en Francia se lucirá nuestro vóley. También habrá presencia en Polonia, Bélgica, Turquía, Austria, Finlandia y Portugal, entre otras ligas. Sergio López, comentarista de tantas jornadas de liga italiana, destaca el boom de las panteras. Los hombres hoy se mantienen en el quinto puesto del ranking mundial, pero a lo largo de los años han estado entre los 10 mejores del planeta, mientras que las panteras están ansiosas a la espera de jugar su segundo juego olímpico en la historia. Será Tokio 2021, no Tokio 2020, pero estamos claramente atravesando el mejor momento del máximo equipo femenino. 6 minutos 20 y acordate el hashtag, hoy el hashtag es Garra en Deporte B. Y si de boom de panteras hablamos, no podemos dejar de hablar también de la garramanía, ¿verdad, Hernán de Lorenzi? Empiezo por el pase más importante de la historia para el handball femenino argentino, que es el de Elke Karsten, nuestra joya, nuestra gran figura, que pasó de ser del número uno, integrante del plantel número uno de España, el Vera Vera, de San Sebastián, uno de los equipos hegemónicos que tiene España, pasó al Debreceni, de Hungría, un equipo que tiene aspiraciones en competencia europea, y Hungría es, hoy por hoy, uno de los epicentros del balomano femenino internacional. Pero también hay que hablar de otras presencias, la de Maki Gandulfo, que se fue a jugar a Rumania, te hablo de jugadoras de la garra, ¿no? Y que también hace que en España haya crecido el padrón de jugadoras en el primer nivel, en cantidad y en calidad, porque el lugar que deja Karsten en el Vera Vera lo ocupa Manu Pizzo, que es también jugadora de la garra, gran figura, que ya venía de ser campeona con el Rocasa Gran Canaria temporadas atrás. En este momento, confirmadas en la liga española, en el primer nivel, de jugadoras argentinas, son 13, y puede haber algunas más en las próximas semanas o meses. Es todavía más impactante en el plano masculino, porque ahí ya tenemos más de 20 jugadores que van a militar en la liga a Sobal. Esto es récord histórico, nunca hubo tantos en España, como vas a tener en la temporada 2021. Y si vos me preguntás cuál es la motivación, prácticamente todos los chicos te van a hablar de levantar, elevar su nivel para ser más competitivos y entrar en el radar de la selección argentina. Hay casos muy concretos, el de Pablo Weinstein, que se había quedado afuera del proceso de selección hace unos años, y que irse a jugar a España, a un equipo de mitad de tabla, le permitió volver a tener la consideración en ese momento de David Gallardo y terminó jugando los Juegos Olímpicos de Río. Es la motivación de un Santiago Baroneto, el extremo zurdo de Dorrego, que se fue a jugar también a la ciudad de Cuenca, y eso le permitió ser mucho más elegible para Manolo Cadenas en el último periodo. En efecto, en la Liga Asoval de España serán 33 los argentinos y argentinas, y eso que estamos solo hablando de primera división, porque si hablamos de ascenso, la lista se dispara. Estimado Román Bravo, en el caso del handball, ¿a qué se debe la partida masiva? La explosión de las redes sociales en los últimos años hace que un jugador de handball tenga online más de 10, 20 partidos suyos, no solo por la llegada de la televisión, que eso da otro nivel de transmisión, sino porque los clubes firman sus partidos y los juegan en YouTube, entonces es muy fácil para un club europeo conocer a cualquier jugador, por ejemplo, de la Liga de Honor masculina o femenina, ese es un punto muy importante. Los lazos y los canales se han acercado muchísimo y hasta a veces son los propios jugadores que contactan a los clubes o a los representantes para dar el salto y vivir una experiencia diferente. Otra razón importante es justamente esto de vivir una experiencia distinta a la que uno vive en Argentina, ha ayudado seguramente el ver que a muchos compatriotas le va bien o a la gran mayoría le va bien jugando en Europa, entonces uno dice bueno, quiero ir a vivir uno, dos, tres años a ser profesional, a dedicarme solamente al handball, no tener que estar hasta las nueve de la noche estudiando, trabajando, sino que poder dedicarme full time, recordemos que en Argentina en los últimos 30, 40 años los clubes entrenan tres veces por semana a partir de las nueve de la noche y salvo los que están en procesos de selección que obviamente entrenan más veces porque se pueden dedicar también full time, el resto de los jugadores del handball argentino tienen que trabajar para justamente poder soportar, solventar la práctica del handball, en Europa hay cuatro o cinco sesiones de entrenamiento con pelotas por decirlo de alguna manera en la semana más las sesiones de entrenamiento entonces un jugador termina practicando mucho más y después bueno, está esto de potenciarse para en algún momento llegar a una selección nacional, creo que en los últimos años sobre todo en la rama masculina la llegada de Manolo Cadenas ha potenciado que muchos argentinos vayan al viejo continente porque bueno, es un entrenador español considera que la competencia buena la de alto nivel está allí y es más, creo que en los últimos años ha habido muchos casos donde el cuerpo técnico de la selección argentina ha entrado en las conversaciones con clubes y jugadores para acercar estas posturas mediar y terminar siendo como un representante de alguna manera para decirlo para que el jugador llegue a un mejor club o con un mejor entrenador o con un mejor proyecto. En el caso de las chicas quizás lo que ha ayudado también es ver que a Brasil la gran potencia del continente le ha ido muy bien cuando sus jugadoras han emigrado a Europa entonces quizás en algún punto las chicas argentinas que cada vez se van más jóvenes dicen bueno es el momento también de dar un salto de perder el miedo y de ir a y de probar suerte a un balomano que quizás les da otro tipo de experiencia y de roce. Ahora bien surge una duda evidente ¿se resentirán los torneos locales? Para explicar eso retoma ahora la palabra del relator Hernán de Lorenzi. Hay una mirada si vos pasás por los clubes un poco reacia al respecto porque sienten que de esta manera se puede vaciar un poco la liga. Ahora yo tengo otra mirada totalmente contrapuesta porque yo pongo por encima de todo el crecimiento de la selección argentina lo que ha traccionado el crecimiento del handball argentino es el éxito de los gladiadores y es lo que denominé hace unos años la garra manía que se haya puesto de moda la garra por clasificar los Juegos Olímpicos por tener ya otra dimensión en el marco del deporte nacional ganarse el respeto por empezar a jugar a otra escala a otro plano. me acuerdo que empezamos a parafrasear una vieja frase que tenía que ver con la política desde el principio del siglo pero sin mayores connotaciones que lo deportivo y decíamos que se vayan todos y esto en algunos clubes te miraban de riojo porque decías está bien se van todos y quién queda acá y sabés qué es lo que genera que se presenten más oportunidades para que los juveniles los juniors empiecen a tomar espacio en las primeras categorías más rápido de hecho se están yendo chicos que encontraron más rodaje en los últimos años gracias a que los que eran titulares se fueron a jugar a Europa gracias a Dios tenemos hoy por hoy una cantera enorme de jugadores por lo menos en el plano metropolitano no paran de aparecer chicos la rama femenina desde la explosión de la garra en el último lustro ha crecido de una manera tan notable que hoy hay más chicas jugando en el plano metropolitano en el ámbito de FEMEVAL que varones esto hace unos años hubiera resultado ciencia ficción pero este es así es una tendencia creciente sistemática en el handball de FEMEVAL tampoco parecería resentirse la liga femenina de básquet que en este receso vio como muchas de las gigantes partieron a España e Italia aunque en este caso se debería exclusivamente una cuestión de calendario según nos dice Julieta Espósito comentarista de tantas noches de básquet si bien se viene incrementando a medida que van pasando los años jugadoras que se van a jugar a otro país por ahí especialmente a Europa después tenés por ahí chicas más chicas que han podido digamos irse a Estados Unidos o a Canadá a estudiar en universidades y obviamente jugando al básquet la liga femenina en sí no se va a ver o no se ve muy afectada porque la liga vos pensás que la liga es prácticamente nueva hasta el 2017 y la liga femenina de acá de Argentina se juega en el receso de Europa entonces la jugadora en sí lo que hace es irse bueno aproximadamente el torneo arranca en septiembre barra octubre en Europa y termina en abril barra mayo y cuando vienen acá se encuentran que tienen la posibilidad de poder jugar en dos o tres meses en alguno de los equipos de la liga nacional yo creo que a raíz insisto de esta liga nacional hubo un salto de calidad en las jugadoras porque las que no se pueden ir justamente a Europa o las que no se van por decisión propia tienen la posibilidad de poder entrenarse todos los días entrenar doble turno entonces eso ayuda que el nivel de las jugadoras pueda digamos dar un salto de calidad creo que todavía falta mucho creo que esto es el puntapié de lo que sería el básquet femenino me parece que sería un paso importantísimo que la ADC haya digamos dejado entrar al básquet femenino y que realmente apuesten por el básquet femenino porque es de la única manera lo fundamental y lo importante de todo esto es que los clubes apuesten por las inferiores que trabajen desde abajo me parece que no hay ningún secreto me parece que yo supongo que debe ser en todo deporte pero si nosotros nos hablamos del básquet femenino me parece que el trabajo tiene que estar ahí el trabajo tiene que estar en las inferiores en desarrollar jugadoras en que esas mismas jugadoras cuando las vas desarrollando en el día de mañana sean jugadoras de la liga nacional y me parece que el camino correcto es ese para bueno para poder digamos seguir creciendo y también seguir creciendo en masa en lo que respecta a calidad de jugadoras apostar al desarrollo y al crecimiento definitivamente es necesario también en el fútbol femenino que a pesar de protagonizar una profesionalización a mitad de camino y más allá de la desorganización ha empezado a exportar talento a España donde habrá casi 20 compatriotas entre primera y segunda división esto nos dice al respecto Luti Gargini especialista en el tema hay varios factores que juegan uno de los más importantes es la visibilización tanto a nivel país como a nivel mundial que además creo que son cosas que van de la mano la movida por la profesionalización que después se convirtió en una semiprofesionalización fue algo que tuvo muchísima repercusión en todo el planeta y de hecho inspiró la misma iniciativa en otros países en jugadoras de otros países así que me parece que esa es un es una digamos un aspecto clave y creo que tampoco es o sea no es exclusivo de Argentina porque por ejemplo el año pasado después del mundial el mercado de pases entre ligas profesionales de distintos países fuera de América del sur creció o sea que la visibilización que dio el mundial de Francia también ayudó para el mercado de pases internacional en general sin duda yo sí creo que tiene que ver que influye lo económico claramente lo económico y las condiciones laborales eso me parece muy importante porque por ahí cuando se habla de profesionalizar una disciplina deportiva se hace foco en el ingreso económico que obviamente es muy clave porque hace que los y las deportistas se puedan dedicar específicamente a esa tarea y no tengan que tener un trabajo extra pero las condiciones en las que se desarrolla o se se hace ese trabajo también influyen y aunque se estén yendo quizás a ligas que también están en desarrollo como te dije antes con la italiana que es más incipiente y la española que recién el año pasado por ejemplo consiguió su convenio colectivo de trabajo no dejan de ser superiores a las de Argentina en cuanto también a condiciones me refiero a cuerpos técnicos más completos muchos incluyen por ejemplo ginecólogas o ginecólogos todos tienen kinesiólogos tienen nutricionistas y además bueno los elementos de trabajo para lo que es un entrenamiento de alta competencia cosa que acá no existe o existe solo en algunos clubes que son los más grandes así que creo que influye lo económico las condiciones de trabajo y también la certidumbre sobre cómo va a ser la temporada porque bueno acá en principio como solución institucional solo hay un subsidio una cobertura de los contratos que no continúen o que algunos clubes decidan rescindir en este periodo de pandemia de cuarentena y es hasta diciembre no hay información certera sobre cuándo va a empezar el próximo torneo y también hay que ver qué clubes pueden continuar jugando el torneo porque que quizás no puedan completar la plantilla totalmente o no sé no puedan responder económicamente para el mínimo de ocho contractos que exige AFA para los al menos para la primera división y además ahora para competir en primera división a partir del año que viene hay obligatoriedad de tener un equipo de reserva así que esos clubes más pequeños que no tenían equipo de reserva y se estaban desempeñando en la primera quizás también tomen la decisión de correrse de la competencia así que creo que todo eso es lo que influye para que las jugadoras que tienen la oportunidad decidan irse diametralmente opuesta es la realidad en el básquet masculino con un escenario más profesionalizado Gabriel Cocha el negro analista de la liga en Deporte B busca analizarlo desde la óptica del deportista para mí hay tres grandes motivos que impactan en la decisión de muchos jugadores en emigrar a otros países en importancia de situaciones para mí el primer motivo es el tiempo sin jugar tanto parate hace que los jugadores tengan la necesidad imperiosa de activar su cuerpo el cual no es tan de más decir que es su herramienta de trabajo en ese sentido entra en juego la edad de los atletas porque no es lo mismo estar cuatro meses parado a los 20 años que cuatro meses parado a los 30 y cuando hablo de necesidad es porque también con este tipo de parates individualmente se termina evaluando el futuro y ningún jugador quiere mermar su rendimiento físico entonces opta por entrenar moverse y jugar donde sea el segundo motivo es la necesidad laboral los jugadores del deporte los jugadores son trabajadores del deporte después podemos discutir sobre filosofía deportiva y como cada individuo se toma el hecho de vivir y ganar dinero del deporte pero lo cierto es que los atletas de elite hacen solamente eso y por consiguiente se genera una necesidad económica que termina apremiando sobre todo en este momento en el caso puntual de los basquetbolistas argentinos ellos terminaron sus vínculos con sus clubes el 31 de marzo eso quiere decir que no pudieron terminar su contrato por ende no pudieron cobrar ese contrato en su totalidad también hay que no hay que dejar de sumar que Argentina no goza de una estabilidad económica aún sin pandemia entonces los efectos de esta actualidad hace que los jugadores vayan a lugares donde ya hay una apertura para poder generar ingresos también hablando puntualmente del basquet hay varios jugadores que se van a México por ejemplo donde la liga de ese país juega su fase regular hasta el 15 de noviembre después hay que sumar un mes más de playoff para los que llegan a esa instancia y ya ahí quedan libres como para volver hay algunos que también se fueron a Uruguay ellos solo estarían un mes y medio que es lo que dura la liga ahí y los que sí se van y no continuarán nuestra liga nacional son los jugadores que se fueron o que se van a ir a Europa o a Brasil y bueno y después podríamos agregar un tercer motivo que tiene que ver con la búsqueda de nuevos desafíos está claro que para todos los jugadores nacionales del deporte que sea Europa es el siguiente paso para escalar de nivel pero también existen otros destinos que implican otras cosas como por ejemplo el desafío un desafío puntual el conocimiento de otras culturas y experiencias no sé el reto de jugar en otro nivel desde lo técnico y lo táctico y eso también implica tomar decisiones de emigrar pero la verdad es que este punto lo dejo como una última explicación a esta inquietud que queremos abordar porque lo cierto es que esta pandemia nos ha hecho repensar muchas cosas a las personas que no somos deportistas de alto rendimiento entonces nosotros debemos imaginarnos solo por un momento en la cabeza de alguien que está acostumbrado a la exigencia máxima y de golpe está encerrado sin poder moverse oye estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta ok ok repasemos la pandemia la pandemia ha jugado su rol y muchos han partido en busca de mantenerse en actividad y por qué no hacer una diferencia económica eso es indudable la cercanía de un juego olímpico y otros grandes torneos también han influido buscar vestir la camiseta nacional siempre es un atractivo ahora bien la constante que cruza por igual a todas las disciplinas es el crecimiento del nivel y el gen competitivo argento que atrae a las grandes ligas del mundo con todos estos argumentos es más fácil entender el éxodo masivo que se está dando y escuchando a los especialistas hay que celebrarlo porque sin duda coinciden en que eleva el nivel pero ojo también advierten que habrá que apuntalarlo con el desarrollo de canteras inferiores así podremos seguir inflando el pecho con orgullo al ver argentinos y argentinas en lo más alto del deporte mundial esto fue la primera edición de Deporte B piensa porque pensando hacemos un deporte mejor ahora